El público, para poder ver, es un homenaje a las tres provincias, Teruel, Zaragoza y Huesca. Tenemos tres temas diferentes y luego tenemos uno general, que es Tolo Aragón. Cotas, baile, canto. Es un festival, yo pienso, muy ameno. Se ha contratado una coreografía bastante que a nosotros, prácticamente el gachillo, nosotros llevamos unas habaneras a la rondalla, entonces ha traído gente muy buena de Zaragoza, de baile, cuerpo de baile, cantadores. Tenemos una Inés que canta maravillosamente, luego está Isidro, luego su hija. Yo pienso que es un espectáculo digno de ver. Y me dijo el compañero, un amor que tuyo fue. Un amor que tuyo fue, y lo llevan a encerrar. Ahí estamos luchando. Estamos en la Asociación de Cachirulos, estamos luchando con eso. Queremos hacer una cosa muy grande, será la primavera, una concentración de Escuela de Jota. Igual que hacen las casas regionales, pero nosotros queremos hacer una Escuela de Jota. Lo que pasa es que el gobierno de Aragón está dando unos dineros a unas casas regionales que están fuera de Aragón. Cuando nosotros estamos dentro de Aragón, intentando crear un concorre nuestro, y las subvenciones tienes que ir a llorar hasta que te pueden dar algo. Y lo nuestro es llevar nuestro concorre adelante. Suspiror de mi garganta La Jota es alegre o triste La Jota es alegre o triste La Jota es alegre o triste Y esto es alegre o triste No extrañéis que se me escope Porque si salimos a la calle sin hacer ruido, la primera vez no vamos a hacer nada Entonces las instituciones están detrás de nosotros, quieren que esto se oiga Ya no quiere ni nadie que le vaya a partir Porque no sé bailar, él no le va a partir Madre no diga eso, que ya no sé bailar Y para demostrarlo vamos a bailar Madre no diga eso, que ya no sé bailar Madre no diga eso, que ya 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 no diga eso. ¡Gracias! 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 La juta, la juta del ETC, como debe ser la juta. La juta, la juta, la juta del ETC, como debe ser la juta. La juta, la juta, la juta, la juta del ETC. La juta, la juta, la juta, la juta. La juta, la juta, la juta, la juta. La juta, la juta, la juta. La juta, la juta, la juta, la juta. La juta, la juta. La juta, 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 la juta, la juta, la juta. 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 La juta, la juta, la juta, la juta. Gracias.